6 con 9 minutos otra vez bienvenidos a esta tercera emisión de imagen informativa este martes 5 de marzo y como le comentábamos desde el inicio de esta emisión hoy en la tarde fue anunciada la muerte de hugo chávez el vicepresidente de venezuela sucesor según dijo el propio chávez antes de partir hacia la habana donde pasó buena parte de estos meses el vicepresidente nicolás maduro lo anunció así hoy 5 de marzo luego de haber acudido a la reunión del consejo de ministros y de la dirección político-militar de la revolución nos dirigimos aquí a las instalaciones del hospital militar de caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte acompañando a su hija sus hermanos a sus familiares recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente en un mensaje en cadena nacional como usted lo escuchaba nicolás maduro llamó a quienes no respetaron en vida chávez a respetar el dolor del pueblo y a mantener la paz evitando la violencia y el odio habrá que decir que chávez respetó poco y nada también a sus adversarios señaló que en las siguientes horas se darán a conocer los detalles de los funerales del mandatario unas horas antes había denunciado el propio maduro mire usted había denunciado planes de conspiración nacionales e internacionales para desestabilizar al país y dijo que crearían una comisión de científicos para comprobar si el cáncer de chávez fue provocado por sus enemigos es el delirio político completo maduro también dio a conocer que el gobierno decidió expulsar al agregado militar aéreo de eeuu david del mónaco por contactar a militares venezolanos dijo maduro para desestabilizar al país ayer en un mensaje al pueblo venezolano el ministro de comunicación ernesto villegas informaba que el estado de salud de chávez había empeorado explicó que su función respiratoria se había complicado con una nueva y severa infección y su estado general era muy delicado el 7 de octubre del 2012 hugo chávez en una de sus últimas apariciones públicas hugo chávez derrotó al líder opositor enrique capriles con 55 contra 45 por ciento de los votos el 11 de abril viajó a cuba para operarse por cuarta ocasión del cáncer que padecía antes de su partida nunca más volvió a ser visto hugo chávez se divulgaron unas fotos con sus hijas en la habana que bueno no quedaba claro cuál era su situación nunca se escuchó volvió a escuchar hablar a chávez nunca se volvió a tener imágenes en vivo de hugo chávez y bueno antes de su partida antes de su partida a la habana sabiendo la gravedad de su situación chávez dejó al frente del gobierno a nicolás maduro y dijo que en caso de no regresar el pueblo venezolano debería votar por él quiero en primer lugar hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezolano felicitaciones a todos y a todas por este día memorable signado por una altísima participación de más del 80 por ciento del registro electoral si como dice la constitución que dice se presentará alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite nicolás maduro no sólo debe concluir como manda la constitución el periodo sino que mi opinión firme es que en ese escenario que obligaría a convocar a elecciones presidenciales ustedes elijan a nicolás maduro como presidente de la república bolivariana de venezuela bueno así chávez se fue pero designó también a su sucesor mientras tanto además de la sucesión lo que se estableció es un despliegue de las fuerzas militares en todo el país en todo venezuela para tener cubierta un poco las cosas ante esta caída de esta muerte de hugo chávez aquí en la ciudad de méxico el juez vamos a otro tema luego vamos a seguir a platicando del tema de la muerte de chávez el juez sexto del distrito de procesos penales federales con sede en el reclusorio oriente alejandro caballero vertis dictó anoche el auto de formal prisión a él va a estar gordillo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada también decretó auto de formal prisión contra isaías gallardo chávez josé manuel díaz flores y nora guadalupe hogarte ramírez presuntos cómplices de gordillo por los mismos delitos la defensa de gordillo de él va a estar gordillo dijo que aún no tiene una estrategia jurídica para seguir tras la resolución del juez aunque creen que se apelará ante un tribunal y en medio de rumores sobre la orden de aprehensión para francisco arriola el responsable de las finanzas del cente ex esposo de lo ester gordillo padre de una de sus hijas de la senadora mónica riola esta mónica dijo que si el gobierno federal inició las investigaciones contra los dirigentes sindicales del magisterio lo debe hacer con todos agregó que su madre es atendida por su médico personal pues está dijo muy enferma el líder del sindicato petrolero carlos romero de champs se puso el saco y aseguró que él tiene las manos limpias y está tranquilo al frente del gremio petrolero yo quisiera decirles que tan tranquilo estamos estamos en el programa de nuestra conclusión participaron y por representar todos los trabajadores de investigación tenemos informes de trabajo, informes financieros todos fueron aprobados fui propuesto para hacer y bien pues eso fue una realidad no hubo ningún problema y tan tranquilos estamos no falta la razón que haya faltado nunca nuestro gremio está laborando tranquilo bueno expresó que el proceso judicial contra gordillo no es un tema del sindicalismo sino un tema personal y calificó de mentiras las versiones de que usa dinero el sindicato para favorecer a sus hijos habrá que ver las imágenes de facebook el gobierno de la república no tiene interés de emprender una cacería de brujas contra dirigentes sindicales aseguró el secretario del trabajo alfonso navarrete prida en aquellos casos donde a través de otras instancias se tiene conocimiento de hechos delictivos sea persona física sea persona moral esa es la realidad no tiene el gobierno de la república ningún interés en hacer una cacería de brujas de sindicatos tiene un interés el país en que se mantenga la armonía laboral que se mantenga la paz laboral y que las reformas que le son importantes al país y a méxico para transformarse se lleven a cabo en una conferencia de prensa navarrete prida externó su respeto a las organizaciones sindicales y su autonomía mientras tanto esta mañana marcharon integrantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación de las secciones del distrito federal oaxaca michoacán y guerrero para expresar su rechazo a la reforma educativa y para reclamar a las autoridades que hayan tardado tanto en arrestar a elbester gordillo la movilización inició en el zócalo capitalino hizo una parada en la secretaría de gobernación y concluyó en los pinos donde una comisión fue recibida francisco bravo secretario estatal del comité democrático de la sección 9 reclamó que el nuevo gobierno no los reconozca para la negociación salarial y para los temas educativos por lo que exigieron a la secretaría de gobernación ser incluidos y la verdad aquí está el verdadero desafío el verdadero desafío una vez detenida albester gordillo para las autoridades las federales y las locales que hacer con estos grupos que evidentemente están lejísimo lejísimo de cualquier de cualquier estrategia de reforma educativa en chiapas maestros que mantienen en paro a 5.000 escuelas de nivel básico marcharon por segundo día consecutivo este mismo grupo de la coordinadora por las principales avenidas de tuxtla y bloquearon los accesos a las plazas comerciales en guerrero también los grupos de la coordinadora que mantienen un plantón en las sedes de los poderes ejecutivo y legislativo y realizaron bloqueos en chilpancingo y en la autopista del sol como parte de su plan contra la reforma educativa mientras tanto el presidente peña nieto y el primer ministro de nueva zelandia john k acordaron impulsar un frente común con otros países para lograr la regulación de la venta de armas de alto calibre y de mayor peligrosidad en un mensaje a los medios luego de atestiguar la firma de la carta de intención para la innovación y fomento de las micro pequeñas y medianas empresas entre ambas naciones peña nieto resaltó que ambos gobiernos se han manifestado por un tratado sobre el comercio de armas que permita establecer una regulación internacional al realizar una gira de trabajo por municipios de la costa chica el gobernador de guerrero ángel eladio aguirre aseguró que no se tolerarán más grupos de autodefensa que actúen fuera de su demarcación advirtió que si el ejército encuentra un encapuchado fuera de su área tiene toda la libertad de desarmarlo y detenerlo ya que solo pueden actuar en el territorio de sus comunidades los diputados del PRI están listos para debatir sin ataduras ni tabús lo que con más convenga al país afirmó el coordinador de ese partido en San Lázaro Malio Fabio Beltrones vivió un proceso obligado de modernización después de haber recuperado la presidencia de la república en el cual discutió y aprobó el deshacer ataduras acabar con dogmas y tabúes y declararse listo para debatir sobre todos los temas y encontrar soluciones a la falta de crecimiento económico del país y al encuentro de mayor seguridad pública dijo que en el marco de la reforma hacendaria el partido el PRI mantiene su propuesta de una canasta básica sin IVA el IVA generalizado para los demás productos y la revisión de los privilegios fiscales que gozan algunos en el país y que por cierto dijo Malio no son los más desprotegidos esta tarde por cierto la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas constitucionales para acotar el fuero de los servidores públicos con 376 votos a favor 56 en contra y 5 abstenciones el pleno avaló el dictamen aunque diversos artículos quedaron reservados para discutir en lo particular aspectos como el de imponer también límites a la inmunidad del presidente de la república en las imágenes internacionales la capilla sextina fue cerrada hoy al público para ser preparada para recibir a los 115 cardenales que participarán en el cónclave para elegir al sucesor de Benedicto 16 el portavoz del Vaticano Federico Lombardi dijo que personal de los servicios técnicos vaticanos comenzará a condicionar la capilla entre los arreglos que harán se encuentra la instalación de dos chimeneas una en la que quemarán las papeletas y otra de la que saldrá el humo blanco que indicará al mundo que los cardenales han elegido papa o negro el humo en señal de que la iglesia sigue sin pontífice una fecha para establecer el cónclave se definirá una vez que arriben el total de los 115 cardenales se estima esto que ocurrirá antes del fin de semana avanza en el senado de eeuu el nombramiento de john brennan como director de la silla el comité de inteligencia del senado aprobó con 12 votos a favor y 13 en contra la nominación que es la tercera y última vacante en el aparato de seguridad nacional de presidente obama la ratificación de brennan en el pleno del senado deberá establecerse esta misma semana de la